Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer el interactivo que tanto me piden a través de las redes o por mail, que es que siente, que piensa y que da al respecto, que ya van a ser 3 años que hago esta clase de videos y, bueno, es algo que sé que conecta mucho con ustedes y me encanta. Así que vamos a empezar. Opción 1, Tarot Oyosén. Opción 2, Tarot Egipcio. Opción 3, Tarot Rider White. Holograma, vamos a usar, bueno, para las egipcias, la pirámide, perdón, para Oyosén, la pirámide, las egipcias, Nefertiti y para las holograma. Vamos a usar un caracol. Este. Está buenísimo. Muy bien. Caracol, Nefertiti, pirámide, que siente, que piensa y que hará para el mes. Estamos conectar con la energía del Tarot. Ok, vamos a empezar. Opción 1. Bien, dejamos a Nefert y hologram un costadito. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. A que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, también a través de Facebook. Te invito a que me sigas a mi fanpage. Ya somos más de 60.000 seguidores. La verdad que estoy sorprendidísima y muy contenta por todo el apoyo que le dan a mi canal. También en Instagram estoy en Supernova y un bajo tarot. Así que, bueno, estoy en todas las redes. Siempre subo un que otro contenido diferente. También te invito a que participes del grupo que se llama Energía Supernova. Fíjate que abajo en la descripción del video está el link para que te puedas unir. Solo admito perfiles con foto y que tengas más de un año en Facebook. ¿OK? Bien. Vamos a empezar con la primera opción, Tarot o Yosem. Bueno, y por último, compartí este video si te gustó en tus redes o algún amigo o amiga. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. ¿OK? Opción 1. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Tarot o Yosem. Y la medita. Ahí va. Creo que con esto es suficiente. Si querés una lectora privada de este estilo, pero, bueno, obviamente con tu nombre y el nombre de tu persona especial, tenés también abajo en la descripción del canal mi mail o mi número de WhatsApp solamente para contratar una lectora privada. ¿OK? Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? A ver. Yo creo que es una persona que en este momento está atravesando por una situación que está atormentando su mente. ¿Sí? Yo creo que esta situación la que está viviendo tormenta su mente. ¿Qué significa? En cuanto a los sentimientos, creo que es una llama que no se apagó. Es una emoción que le generás tan profunda que por más que quizás ahora su realidad sea otra, esta persona te tiene muy profundo. O sea, quizás trate de como hacer cosas para tapar esas emociones, pero estás constantemente. Yo creo que esta persona si tiene la oportunidad otra vez, cosa que quizás vea algo muy lejano, no por esta persona, sino por vos mismo, vos misma, se lanzaría, pero desde a la pileta, sin saberse y agua. Es una persona que no dejó de tener proyectos. Mentalmente yo creo que está atravesando una situación de un nuevo ser o de un cambio radical y todo esto le está brindando una totalidad de autoestima elevada, situación de mucha confianza. No sé si es que empezó una relación con otra persona para tapar el dolor de no tenerte o quizás esté atravesando, como dice acá esta última carta, sensación de culpa, ¿sí? En el caso de que sea que estés preguntando con una expareja, yo creo que esta persona claramente está muy, muy pendiente de lo que haces y, bueno, sondeando. A ver en qué momento puede y cómo reaparece. Si es alguien que estás conociendo, déjame decirte que esta persona se va a mostrar en su totalidad con confianza y es muy probable que puedan iniciar o florecer una relación de pareja. Así que súper positivo para la opción 1. No sé en qué estado estás, pero, bueno, acá se ve más que nada como un salto de fe te podría decir también qué pasa, ¿sí? Bueno, esa es la data que te puedo dar con las hoyos. En opción 1, pirámide. Vamos con la opción 2, nefertiti. Vamos acá, opción 1, pirámide, nefer. Vamos a ver qué onda esta vez, qué data nos tirás con las egipcias. ¿Qué son? Solo los arcanos mayores y voy a leerlas a derecho, ¿ok? ¿Qué siente y qué piensa que hará expareja persona especial? Opción 2, nefertiti. Suficiente. Bueno, opción 2, nefertiti. ¿Qué te puedo decir acá? Creo que esta persona quiere mantener la comunicación, aunque lo de ustedes es algo como ya o superado o que ya se reciclo. Es una persona que más allá de lo... Yo creo que en este momento ya perdió la fe de lo de ustedes dos. Sentimentalmente hablando, acá se ve cómo esos sentimientos se apagan. Mentalmente hablando, es una persona que se mantuvo cerrada y no ve esa posibilidad de encuentro. Y en lo que hará, creo que esta persona está explorando su vida, moviéndose de manera muy libre. Sí, yo creo que esta persona claramente, más allá de que quiera quizás mantener el vínculo, es un vínculo que ya está roto. Y ese vínculo que ya está roto es preferible, creo que se rompa del todo antes que estar arrastrándolo durante una vida en la cual tendríamos que ser nosotros de influencia o de... No digo que todos los días sean de rosa claramente, pero sí aplicarlo a una nueva energía, no a la energía que se arrastra. Y bueno, estas cartas están diciendo como que siente que, bueno, las cosas ya... No sé si tienen mucho significado. ¿Qué piensa? Se ve una persona cerrada. ¿Y qué hará? Creo que esta persona está más pendiente de su vida y sus salidas y su gente que de enmendar esa relación. En cuanto si estás preguntando por alguien que estás conociendo, que querés saber qué onda, yo creo que esta persona es muy charlatana. Habla más de lo que es. Así que yo pondría una alerta, ¿sí? Bueno, Nefertiti siempre ahí dura con sus lecturas. Para quien lo necesite, siempre está Nefertiti poniendo los puntos. Vamos con el caracol. Caracol. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Mi ex pareja o persona especial? ¿Qué hará? Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que esta persona realmente vio en vos todo. Y, bueno, más allá de que ahora estén separados, esta situación para esta persona es como momentánea. Creo que, no sé, si hubo un tema de infidelidad, por ejemplo, es algo que ya que permanece en el pasado, ¿bien? Que, bueno, no se puede tampoco tapar el sol con la mano, pero lo que me indican las cartas es que tiene muchas ganas de tener una nueva chance, una nueva oportunidad, ¿bien? No sale, o sea, sale sentimientos a full, emociones a full, me sale el 10 de copa, el 2 de copa. Habla sobre el reinicio de una relación, el futuro próximo de una familia. Pero todo me indica que las cosas van igual a tardar, ¿sí? Que es como que es un encantamiento que ahora está apareciendo y, bueno, esta persona está muy alerta a esas resurges de emociones. Veo mucho una lectura de una pareja que se disolvió hace mucho, podría ser. O si estás conociendo a esta persona, déjame decirte que ya se imaginó que hasta van a tener hijos. Mira lo que te digo. Así que claramente habla esta opción de un inicio de relación con toda. Y, bueno, si es una expareja, se ve que esta persona viene pensando seguido, porque está en el área del pensamiento. Viene recordando lo que le hiciste sentir, podría decir, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado esta lectura. Yo ya elegí mi opción. Contame cuál es la tuya. Dejame en los comentarios, mientras que sean, con respeto, los dejo en el chat. Gracias de nuevo Facebook, que ya somos 60.000 seguidores. La verdad que se armó una comunidad hermosa. Y nos vemos muy prontito en otro video, otro interactivo que tanto, tanto les está gustando. Un beso grande. Hasta luego. Hasta luego.